en el SoFi Stadium, voy a poner a Rhea Ripley en su lugar, de una vez y por todas. Yo saldé de Rhea Ripley como la nueva campeona de SmackDown. Bueno Yeri, ¿qué te parece? ¿Qué haré entre estas dos mujeres? Esto fácilmente puede hacer explosión cuando se vean cara a cara Rhea Ripley, la campeona de SmackDown. Charlotte Flair, el estador número uno, campeona en SmackDown. El hombre tiene algunos asuntos de los que ocuparse. Creo que quiero llevar esos títulos en pareja a WrestleMania. Nada duele más que perder el control. ¿Tú y quién? La miembro del Salón de la Fama de WWE, Lita. Este lunes, derrocarán Becky Lynch y Lita a Damage Control por los títulos en pareja. Además, el gigante ingeniano homo de 7 pies, 3 pulgadas y 416 libras reta a Brock Lesnar. Para WrestleMania. ¿Aceptará a la bestia? Y un secreto imperdible será revelado en Miss TV. Raw en vivo este lunes a las 8 o 7 centros, solo en USA. De la año pasado. ¡Wow! El doble. El Elimination Chamber más visto en la historia. Gracias, familia. Y la mujer más condecorada en la historia. ¿Quién es en tu entrada? All hail the Queen. Saludad a la rima. Demos la bienvenida a la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Esa es otra que en cualquier momento duplica la audiencia de lo que sea. ¡Increíble! 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 ¡Catorce veces campeona mundial! Una vez más estará en el gran escenario de WrestleMania. WrestleMania defendiendo contra Rhea Ripley. Lo más de lo más en la industria. Una gran demostración de poder la de Rhea Ripley que la llevó a este gran momento retando a Charlotte Flair. Y ahora las vamos a ver cara a cara en el camino a la vitrina de los inmortales. La primera vez la retó indirectamente siendo ella la campeona por el título de NXT. Ya sabemos cómo quedó eso. Y este es el desquite que está buscando justamente la ganadora de la batalla real. Diciéndole a Charlotte Flair, aquella no es la misma que soy yo ahora. ¡Increíble cómo luce Charlotte Flair! ¡Impecable! ¡35 días para WrestleMania! ¡Gran campeona! Ahora, yo sé que Rhea Ripley todavía está sufriendo un poco por Monday Night Raw, ¿no? Porque tenía mucho que decir, así que no puedo esperar por lo que tenga que decirme a la cara. ¡Vamos, Rhea Ripley! ¡Sal! Señoritas, por favor, vamos a tratar esto de la mejor manera. Por favor. De la mejor manera va a ser, pero... Ah, como que huelo que alguien se lo está pensando aquí. No, ¿no es así? ¡Qué gracioso, Rhea! ¿Estás recordando la última vez que nos vimos en el ring y que estuvimos juntas en el ring? Está bien que tengas miedo. Está bien que lo pienses nuevamente al haberme escogido, ¿no? Lo estás repensando. ¡Reinita! ¿Reinita, puedo llamarte así? Pero, ¿y este tipo? Sabes, no te preocupes, cariñito. No voy a dejar que tú hables mal de mami, mi reina. ¡No, no, no! ¡Mírate aquí, aceptando órdenes como un buen niñito! Y en español, le dijo niño. No, no, este es tiempo de adultos. ¿Por qué no vas y buscas a tu mami y le dices que venga aquí y que me enfrente como una mujer de verdad? En lugar de esconderse detrás de su... ¡Muchachito de juguete! O juguetito. Muchachito de juguetito. Tú pareces celosa. Casi amargada. Porque tú sabes que la cosa más caliente en WWE en este momento es Rhea endemoniada Ripley. Y ninguna otra mamacita jamás ha entrado a la batalla real como número uno y lo ha ganado todo. Mira esa sonrisa. Deberías reírte más seguido, ¿sabes? Eres una mujer hermosa. Bueno, bueno, mírate. Dicen que la mujer es el sexo débil, delicada. También es la mujer. Pero mami, ella es fuerte. Ella es bien fuerte. Cuando ella me abraza. Ella casi me rompe la espalda. Y cuando ella hace... Y cuando ella hace... Párala ahí, párala ahí. Yo tengo un verdadero hombre latino en casa que me llama mami. ¡Está guapa! Y... Con un... Más grueso, ¿qué? Ah, el acento. El acento es más fuerte. Así que no sé de qué es de lo que estás hablando, ¿eh? Yo solamente quería hablar. Pensé que tú y yo teníamos mucho en común. Ah, sí, ilústrame, Dom. ¿Sabes? Somos... Ambos... Súper estrellas de varias generaciones en WWE. Tú eres segunda generación. Yo soy tercera generación. Ambos sabemos lo que significa ser comparados con nuestros padres. Ser mejores que ellos. Sobrepasarlos. A pesar de que ellos no quieren verlo. Pero... ¿Sabes qué? Yo sé que mi papá fue mucho peor. Mi papá... Era una porquería. Ni siquiera se presentaba. Era un padre que yo quería olvidar. Algo del pasado. Y eso me dañó. Ustedes no entienden lo que significa eso. Él me perjudicó. Y eso puso un gran peso sobre mis hombros. Así como tú. Pero, ¿sabes qué? En WrestleMania... Cuando mami te venza... Sabrás que tu papá estuvo en lo correcto. Tú no eres lo suficientemente buena. Bueno, contrario a ti, Dom... Yo amo a mi papá. Y él tiene 73 años. De hecho, es 74 años mañana. Así que... ¡Feliz cumpleaños adelantado, papá! Así lo celebro. Y él todavía puede hacer lo suyo. Podría y puede hacer lo suyo. Y si... Escuchen, escuchen. Y si él estuviera aquí, te patearía el trasero. Pero como él no está aquí... ¡Ah, no! Señorita, señorita. No, 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 no. Así no, así no. Me gusta lo que veo. Vamos a dialogar, dijo Dom. ¡Charno, Dominic! ¡Claro que gana, Charno! ¡Dom, Dom, dijo! Vamos a dialogar. Pero, por favor... ¡Oh, yeah! Se subió la gata a la batalla. Bueno, esto es lo que quería realmente Charno Flair. Y yo no quería que esto pasara, porque esto va a ir... Tú sabes para dónde. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Adam Pearce, por favor! ¡Seten esto que va a pasar aquí! ¡Honestamente, yo quería ver a Charno Flair poner en su sitio a Dominic Miserio! ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho a ti, Dom? ¡Ay, por favor! ¿Qué no me ha hecho? ¡Por favor! Las cosas que se atreve a decir. ¡Ay, Charno Flair! Muy segura. Pero, 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 pero... ¡Pero! Ahora sí. ¡Ay, Dominic haciendo la retroceder! Pero mira, mira. ¡No me que él aguantó! ¡La reina inmutable! ¡Tranquilita! ¿Qué pasó? ¿Que te estaba esperando aquí? ¡Chaito! ¡Ah, te vas! Sabemos que no es la misma Rhea Ripley de hace tres años. Lo tenemos clarísimo. Y lo que Charno Flair puede recibir de Rhea Ripley... ¡Eh, espérate! No, no me refería hoy. Me refería a WrestleMania. No va a ser tuyo por mucho más, princesita. Se te acaba el tiempo. ¡Ay, ay, ay! Charno Flair también se alivaba por esta oportunidad. Nos lo dijo a nosotros en una previa. Justamente antes de Royal Rumble. Por lo que creo que ella va a tener su momento de WrestleMania. Ahora, ¿sale con el título o no? Esa es la pregunta que solamente Rhea Ripley y el tiempo podrán responder. La campeona está sólida.